Con cada beso que me das Yo te quiero más y más Todos los besitos que me he dado tú Siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón Para recordarme Lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que yo quiero a ti Necesito dos besitos cada noche y cada día Dime, hermosito, que yo soy tu alegría Dime, cariñito, que yo soy la amor de tu corazón Necesito dos besitos cada noche y cada día Dime, hermosito, que yo soy tu alegría Dime, cariñito, que yo soy la amor de tu corazón Con cada beso que me das Yo te quiero más y más Todos los besitos que me he dado tú Siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón Para recordarme Lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que te quiero a ti Necesito dos besitos cada noche y cada día Dime, hermosito, que yo soy tu alegría Dime, cariñito, que yo soy la amor de tu corazón Necesito dos besitos cada noche y cada día Dime, hermosito, que yo soy tu alegría Dime, cariñito, que yo soy la amor de tu corazón Dime, cariñito, que yo soy la amor de tu corazón Dime, cariñito, que yo soy la amor de tu corazón Dime, cariñito, que yo soy la amor de tu corazón